Música Desde nuestro bloque hemos pedido un informe al municipio en virtud de que el día miércoles de la semana pasada vecinos que estaban en el parque Bracito Fuerte nos hicieron llegar la noticia que estaban derribando árboles árboles que pertenecen al arbolado público de la ciudad que es un patrimonio histórico, ecológico, cultural de todos los antronenses y bueno, era un panorama alarmante porque no era un árbol yo fui a constatar en ese mismo momento inmediatamente me llegué al parquecito y bueno, había 10 árboles cuando yo llegué ya que habían derribado entonces, como dije acá en la comisión me comuniqué con el Ministerio de Ambiente de la provincia ¿y por qué? porque hay una ley provincial yo esto ya lo sabía y por eso me comuniqué con el Ministerio de la provincia hay una ley de la provincia que regula toda esta cuestión y que dice que los municipios y las comunas no pueden tocar ningún árbol sin antes seguir un procedimiento ¿y por qué? porque los árboles son seres vivos que además de ser seres vivos nos llenan de beneficios como ya sabemos, por nombrar algunos los árboles nos dan sombra regulan el tema de las temperaturas absorben la contaminación embellecen la ciudad en fin entonces, por ese motivo la ley protege a los árboles y le da siempre prioridad a los árboles ya sea cuando los municipios tienen que hacer alguna obra brindar algún servicio todos sabemos que los ciudadanos necesitamos luz necesitamos internet pero lo que dice la ley es que los municipios tienen que elaborar un informe si consideran que tienen que sacar uno o cincuenta árboles es lo mismo tienen que elaborar un informe redactado por un idóneo en el tema que la ley dice que tiene que ser un ingeniero agrónomo matriculado e inscripto en una nómina que lleva al Ministerio de Ambiente y una vez que el municipio envía ese informe de por qué quiere sacar los árboles cuál es el motivo y con un plan de forestación posterior para compensar el daño recién ahí el Ministerio evalúa y si lo aprueba recién ahí el municipio puede actuar entonces yo cuando me comunico el día miércoles de la semana pasada frente a esta matanza de árboles que yo vi que estaban haciendo me dicen del Ministerio que no habían presentado desde la Municipalidad ningún informe y ahí viene el problema digo la gestión verdequia ¿se sigue manejando de esta forma sin cumplir con las ordenanzas? ahora no cumple con las leyes provinciales los árboles no son del intendente no son del señor Santini no son de la secretaria de gobierno que son quienes hablaron con la prensa al día siguiente los árboles son de la ciudad son patrimonio histórico del pueblo que nos llenan repito nos llenan de beneficios y yo entiendo porque acá hay que usar el sentido común yo no me voy a poner en el lugar de ambientalista extrema que digo acá no hay que sacar de un árbol no uno entiende que el que gobierna tiene que hacer obras tiene que brindar servicios pero mínimamente lo que pedimos es que evalúen la situación por una persona idónea ¿no? y que cumplan con la ley con los pasos legales ellos dijeron en la prensa ustedes lo saben porque le hicieron la nota de que se habían asesorado por un especialista bueno a nosotros nos llegó el nombre de ese especialista que no es ingeniero agrónomo que es uno de los proveedores de árboles de la municipalidad ¿no? la municipalidad le compra distintos viveros uno de los dueños de esos viveros que le venden los árboles a la municipalidad es quien los asesoró bueno el municipio para redondear tiene todo el derecho de hacerse asesorar por quien quiera ahora el que firma el informe que va a la provincia tiene que ser un ingeniero agrónomo matriculado e inscripto en el ministerio y eso el municipio no lo hizo con respecto al ministerio de medio ambiente los concejales del oficialismo acusan a que nunca han sido atendidos nunca son recibidos y nunca pueden hacer reclamos ante ningún ministerio llámese el ministerio de medio ambiente llámese el ministerio de seguridad llámese el ministerio de educación inclusive el mismo intendente cada vez que tiene la oportunidad acusa a que nunca nadie y de ningún ministerio lo reciben y del ministerio que te dicen que nunca recibieron ningún llamado desde el municipio y yo cuando me comunico con la ministra que me comunique directamente con la ministra y ella me atendió me mostró el listado de los municipios y comunas que mandan los informes de cuando quieren sacar árboles en las ciudades y Amstron no estaba yo lo vi por eso lo presento acá en el consejo para que quede todo clarito o sea el municipio nunca se comunicó con el ministerio y entonces ¿qué pretenden después? que el ministerio lo llame porque sí ¿por qué motivo lo va a llamar el ministerio si ellos no se comunicaron previamente? los que tienen que hacer los pedidos y gestiones son los municipios y después el ministerio responde es así de simple y les digo más hay un informe anual que tiene que presentar todos los municipios y comunas que le dicen informes de avance que tiene que ver con lo que van a hacer la planificación que se va a hacer en el año de los árboles que quieren sacar de cómo los van a reponer nunca la gestión Verdequia ha presentado ese informe en el ministerio tampoco presentó un plan integral de arbolado público que está vigente desde el año desde mayo del 2020 cuando arrancó la pandemia el gobernador dicta un decreto estableciendo que todos los municipios tienen cada cuatro años o sea tienen que presentar un informe es una especie de censo de árboles porque lo que hicieron en ese momento es un plan provincial para proteger a los árboles de toda la provincia entonces todos los municipios y comunas de la provincia tienen que enviar el reporte de su propia ciudad bueno eso está vigente desde el año 2020 el municipio nunca lo presentó antes de que ocurra todo esto que ocurrió con los árboles del Bracito Fuerte yo me acuerdo que en oportunidad de que vino el señor Santini director de espacios públicos municipal cuando lo hemos citado al consejo que vino a explicar el tema de las quemas yo le pregunté respecto a ese y él me dijo que bueno que era un trabajo enorme hacerlo que es real porque hay que llenar muchas planillas y muchos datos respecto a todos los árboles de la ciudad es un trabajo grande el que hay que hacer y él justamente me decía me toca hacerlo a mí porque anteriormente no se hizo me dice y estoy con ese tema tratando de ponernos al día con eso pero no lo presentaron todavía ¿han sido invitados para la próxima sesión o reunión de comisión alguno de los directores ya sea de medio ambiente como a lo mejor la secretaria de gobierno que era uno de los nombres que se manejaba en la sesión de hoy? sí yo en lo particular propuse que venga el señor Santini en persona así como lo hice con otros temas y no solamente con las autoridades locales sino cuando citamos al secretario de transporte yo creo que esa es la forma cuando entre las autoridades hay una distorsión o cuando no hay diálogo creo que la mejor manera es justamente hacer uso de las atribuciones que a mí me da el cargo de concejal para llamarlo citarlo y que de frente nos diga todo lo que le queremos saber opté primero por otro camino que es llamarlo a él cuando lo llamo me contestó de muy mala manera ¿y por qué lo llamo? porque yo tenía que dar respuestas a los ciudadanos soy concejal represento a la ciudadanía y a mí me gusta darle respuestas a la gente pero respuestas serias y con contenido no con mentira ni así nomás por eso acudí a él que es la autoridad en este caso interviniente y en esa charla me contestó muy mal y me dijo que él no tomaba ninguna decisión que él respetaba las órdenes que le decía el intendente me dijo yo cumplo estas son las palabras textuales me dijo Santini yo Luz cumplo con lo que a mí me manda me ordena el intendente le digo pero Adrián si el intendente se equivoca porque es un ser humano puede equivocarse o a lo mejor desconoce la ley a lo mejor el intendente no sabe que hay que seguir estos pasos se está equivocando vos como secretario de medio ambiente no podés asesorarlo o no podés recurrir a otra persona que los asesore y me seguía repitiendo yo cumplo órdenes del intendente a la tercera vez que me lo dijo yo cumplo órdenes del intendente me cortó entonces por ese motivo yo después no hablé más con él hago el pedido de informe como él me dijo si vos querés saber algo hace pedido de informe como concejal lo he hecho pero también necesito que él venga a dar otro tipo de explicaciones y básicamente el motivo por el cual él trata así a un concejal un concejal no no